Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal Adelante con Mariami. Me ha costado, Dios me ayuda, hacer esta reseña de Miss Dior eau de parfum 2021. ¿Por qué? Porque es que yo no sé mentir, yo cuando miento se me nota, me lo decía mi madre, hija, aprende, en esta vida hay que ser un poco fingidilla para tener éxito, pues yo, hija mía, no hay forma. No hay forma, no aprendo, mira que aquí prima el postureo, prima el decir que todo es maravilloso, que todo es bonito, que todo es magnífico, porque si no, ni visualizaciones, ni likes, ni suscripciones, ni nada. Pero es que yo no he entrado en YouTube para mentir ni para decir cosas bonitas, he entrado para decir mi opinión. Obvio que mi opinión en cuestión de gustos es como toda opinión no profesional cuestionable. Evidentemente, las opiniones profesionales, pues también cada maestrillo tiene su librillo, es decir, que un profesional con otro profesional de la perfumería o de lo que sea, ¿de acuerdo? Pues pueden dar su opinión profesional y también cuestionarse entre ellos y así crecer. Bien. Vamos a centrarnos en Miss Dior 2021, intentando olvidar todos los Frankenstein, Flankerstein, que han hecho en la historia, ya no voy a hablar solo de Dior, sino de muchas otras, sobre todo en estos últimos años. Viendo los orígenes de aquel Miss Dior de hace, pues fíjate, yo creo que fue por los años 50, si no me equivoco mucho. Aquel Miss Dior que nacía tras la guerra, aquel Miss Dior que daba esperanza, que daba luz, que daba armonía, que daba poesía, positividad, que daba en definitiva felicidad, aportaba esa felicidad al mundo. Desde 1947, pues justo después de la guerra, ¿de acuerdo? Ha ido evolucionando Dior, ha ido evolucionando Miss Dior, a veces para regular y otras para ¿qué me estás intentando vender como Miss Dior? Yo os voy a decir de verdad mi opinión y si tengo 100.000 dislikes, pues mira, igual me pongo yo a mí misma un dislike para ir un poco con la corriente. Esta firma Fagansois de Machi y por tanto malo no va a ser. Es un perfume bueno, un perfume que yo lo veo de otoño, de primavera, lo usaría en verano perfectamente y hasta en invierno. Yo lo usaría todo el año porque Miss Dior 2021 es una fragancia muy versátil, muy bonita, me gusta el aroma, pero, pero, longevidad moderadita en mi piel ya ni te cuento y Estela, espera que lo vuelva a ver, espera que lo vuelva a oler. Voy a decirle que moderada suave haciéndole un favor, suave, suave, esto es una estela suave. Las comparaciones, insisto, son odiosas, lo dice el refrán, no me gusta comparar perfumes porque comparando perfumes caes siempre o casi siempre en una injusticia para alguno de los dos perfumes comparados. A mí este perfume, si lo hubieran llamado el otoño de Dior o yo que sé qué, yo hubiera dicho vale, genial, que bien huele, que agradable, es suave, es delicado, que bonita rosa. Pero si lo llaman Miss Dior, yo digo, ¿por qué yo me acuerdo del Miss Dior que usaba mi diabuela y mi madre hace un porrón de años? Y me acuerdo del 2012, aproximadamente, primero es del 2000, 2012, en la siguiente década, 2017, 2021. Y yo digo, pues vale, pues vamos a llamarle Miss Dior, no, no se lo voy a discutir a Dior, le queréis llamar Miss Dior, llamarle Miss Dior. Es un perfume que voy a hacer dos brevísimos comentarios sobre comentarios que he oído de la gente, que me han hecho gracia, porque de alguna manera, en parte, en muy pequeña parte, sí pienso también. El tejido de alta costura del lacito se llama poignard, que en francés significa daga, como puñal o algo así, poignard, el coup de poignard, ¿no? Un golpe de puñal, un golpe de daga. Y he leído un mensaje, estaba puesto en francés, que decía, lo han apuñalado, lo han apuñalado con el poignard. Bueno, a ver, tampoco es que lo hayan apuñalado, diría yo que quieren vender, cuando ya tienen el nombre hecho, Miss Dior, Miss Dior, Miss Dior, suena, vende, 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 le cambiamos y ya alegría y todo muy bonito. No, llamarlo de otra manera, creo que hubiera sido más acertado. Lo que pasa es que cuesta hoy en día meter nombres nuevos en perfumes, como cuesta cambiar de frascos, porque abarata los costes, como cuestan tantas cosas. Otro mensaje, este ya lo he leído en español, que me ha hecho mucha gracia, que decía, Dior reinventa, no, perdona, Dior no reinventa, Dior revienta. En fin, yo voy a ser sincera, os digo siempre, no me gusta comparar, no voy a compararlo, voy a hablar de esta fragancia y voy a contar lo que yo siento al olerla. Es una fragancia cuya publicidad creo que le pone cara a Natalie Portman, bellezón de mujer, le queda bien, la verdad, la imagen es muy elegantita, muy fina, no sé, me gusta Natalie Portman. Tiene un matiz de alta costura que nos indica muchos coloritos que no sé si se enfocarán, ahí estamos. Nos quiere hablar de un Tutti Frutti, más que Tutti Frutti, un Mille Fiori, un perfume de estilo Mille Fiori, absolutamente Mille Fiori, mil flores. Y realmente este Mille Fiori de 2021, que no lo voy a probar porque ya lo he olido 46.000 veces y no me apetece dármelo sinceramente porque no quiero que me haga layering con lo que ya llevo puesto. Se basa, se fundamenta en rosa centifolia. Tampoco voy a hablaros ahora de la rosa X centifolia porque ya os he contado que es un híbrido de 3 o 4, que si la canina, que si no sé qué, bueno, esto como ya os lo he contado muchas veces tampoco voy a repetir. Esta rosa centifolia, por ser híbrido de varias, tiene matices diferentes que hay que disfrutar, que hay que saber buscar. Pelín melifluo, cuando digo pelín quiero decir pelín, pelín apimentado, que no te va a picar, pero se siente ese punzadito, esa chispita punzante, ese acidito, ese picantito, mejor dicho, más que ácido, de la pimienta. De la pimienta como nota de esta rosa. Vamos a desmenuzar una pirámide olfativa que considero muy bien hecha, muy bien hecha. Fuera, aparte de que a mí no me recuerde a Miss Dior ni me lo vaya a recordar nunca, Miss Dior 2021 es una fragancia agradable. Bien, que ya quieras pagar el precio, eso ya es otro tema. Yo voy a pasear por un bosquecillo, un bosquecillo diría yo de estilo aterroso. Y de repente en el bosque se abre entre claroscuro, se abre un claro de sol y salgo de los árboles que me están, digamos, como cubriendo esa tierra húmeda que estoy sintiendo a mi alrededor. Y de repente entro con un pequeño claro de bosque donde encuentro como un jardín boscoso con muchas flores. Por tanto, la salida define absolutamente a un mille fiori por, vamos, de libro, iba a decir por antonomasia, un mille fiori de libro, absolutamente. Iris, ¿qué os voy a decir yo de este iris? Es Dior, malo no es. No lo quiero comparar con otros iris, no lo voy a hacer, ni con iris de mi escuela antigua de perfumería. A buen entendedor, pocas palabras, basta. La peonía, otra flor más, creo que abusa de su poderío. La peonía es una flor que creo que acompaña a la rusa magistralmente, sin embargo, cuando toma protagonismo, me molesta. Lo siento, o sea, ¿no? ¿Por qué tengo que decir lo que dice todo el mundo? ¿O por qué tengo que decir que es una maravilla, que me ha encantado, que me ha chiflado, que me voy a comprar el tamaño grande y me lo voy a aplicar a modo de bodimis? No, quiero mentir, punto. Es lo que hay. A mí la peonía de la salida... Pues no. Creo que esto en el corazón hubiera estado mucho mejor situado. A ver, yo no soy de machine y lo voy a ser nunca y no voy a enmendarle la plana a un perfumista, pero yo, en mi opinión, como lo pago yo, tengo libre expresión y libre opinión, solo faltaría. No es solo punzante, porque entonces sería desagradable, sino que el perfumista se da cuenta de lo que ha puesto en la salida y lo afloja, lo suaviza, lo alegra y le da frescura con Lirio de los Valles, con Muguet. Yo no voy a entrar en más jardines y nunca, mejor dicho, pero yo, en la salida, no le siento más flores. Creo firmemente que una salida más breve, pelina frutada y un corazón entrar en la flor, aunque hubiese sido definición de perfume que me gusta a mí, me habría gustado más, casualmente. El corazón, ya os digo, es una rosa voluptuosa, es una rosa potente, es una rosa con cien matices, centifolia, nunca mejor dicho. Es una rosa poderosa, cremosa, opulenta y dior, y dior, y dior, no se lo voy a quitar. ¿Cuál es la parte que me gusta menos? Pues que la frutada en el corazón yo no lo veo, y menos en Miss Dior. ¿Por qué? Porque Miss Dior ha tenido ya la composición que tenía que tener, y si lo quieres hacer nuevo, rompeme los esquemas y cámbialo. No me hagas un flanquirital, hazme otro perfume y véndemelo con albaricoque, y véndemelo con melocotón, y véndemelo con ciruela mirabel, lo que quieras, ponle lo que quieras. Suavizar una rosa centifolia, que ya es sensualona, que tiene ese cuerpo, esa potencia, que ya tiene terciopelo, que no le hace falta más. Creo sinceramente que este corazón es rizar el rizo. Me gusta, porque tiene un aroma muy agradable. Tú te aplicas esto, yo el otro día me lo apliqué en Druni, me lo he aplicado en Primor, y el otro día, hace ya una semana y media, más, igual, espérate, no más, más, estamos a viernes ahora, una semana, no, ya dos semanas. Lo olí en Alicante, en la ciudad, lo olí en el Corte Inglés, y pensé, ya bajará de precio, Dior no suele bajar, porque Dior es un negocio, como todos los negocios, y quiere vender. Y como ya tiene un nombre, sabe que lo tiene vendido. Haga lo que haga. La imagen que doy, no quiero que se piense que es una imagen de un perfume malo, pero sí quiero decir claramente que yo de Flankers estoy hasta ahí arriba. Cuando un perfume es bueno, es bueno. Y te digo más, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Yo para eso no soy buena, porque no tengo poder de concisión. Una casa de alta perfumería, con perfumistas de la categoría de Demachie, no necesita vender y vender más, este, otro, otro más. Venga, sí, que los Millenials me lo compran todo. Pues los Millenials, no sé, yo he comprado este por mero conexionismo. Dudé mucho tiempo, lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro. Vamos a entrar en la nota que más me ha gustado de este perfume. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo mejor que tiene desde mi humilde punto de vista es un secado excepcional. Brevis, vita brevis es breve, breve, breve. La longevidad en mi piel, yo hablo de mi piel, claro, no hablo de la tuya. Si a ti te dura 14 horas, de verdad me alegraría muchísimo. Es uno de Parfum de Dior, que mínimo que 6, 7, 8, 9 horas en piel. En la mía no, en la mía no, pero el secado sí es excepcional. El secado tiene unas notas que a mí me chiflan. Sándalo de Dior. Pues ya está, creo que ya lo he dicho todo. Hay más notas, ya lo sé. Pero el sándalo de Dior es excepcional. Luego tiene un montón, un listado de estipientes que me leí como para tumbar a un elefante. Pero voy a intentar resumir para hacer reseñas un poquito más breves. Porque podríamos empezar a escalar o escalonar esto que se lleva, ponen esto para que esto se potencie, entonces ponen esto para que esto suba. Este perfume es de esos, pero entonces en vez de hacer reseñas de un cuarto de hora, 20 minutos, haría reseñas de 3 horas y no me las vería ni mi marido. Lleva una benzoína y cuando digo benzoína no digo benjuí. Ya está. Y también a buen entendedor, pocas palabras bastan. Me da igual lo que diga en la página de no sé qué, es que me da igual. Bueno, el secado tiene benzoína, punto, ya está, tiene benzoína. Te gusta, te encanta, te enamora, te chifla, te enloquece, te seduce, déme o cómpratelo. Yo me lo he comprado. No me ha disgustado, pero yo en este precio esperaba un benjuí de los de girarte la cabeza del revés. Almizclado, obvio, muy almizclado. Luego leeremos los acordes de los expertos para que nos queden claros. Porque sí, porque sí, porque tiene un almizcle considerablemente llamativo, provocativo, seductor, de los que tú vas a decir, pero que dice esta loca, si esto es una maravilla, me lo compro mañana tres veces. Y otras tres, cuando se acabe otras tres. Saben lo que hacen, visibles, saben lo que hacen. Algo que ya me tiene súper harta de los flancos. En danse, en danse. Que llevan los en danse, que no me gusta que los lleven por narices, abatonca y vainilla. Y precisamente, el poder de las favaceas y la vainilla de Papúa, Nueva Guinea, es lo que salvan a esta obra. El abatonca le da profundidad que le faltaba. Estábamos aterciopelando y aterciopelando y suavizando y todo muy delicado, muy bonito, muy... Yo me esperaba algo más poderoso. Y el abatonca, pues efectivamente, profundiza casi todos los en danse del siglo XXI. Utilizan el poder que conocen a la perfección, el poder de las faváceas. De la familia botánica, las faváceas, te lo decían. Que la abatonca no deja de ser una favácea. Y saben que vende. Y saben que este nombre vende. Y saben que un lacito de alta costura vende. Y saben que la abatonca vende. Porque prolonga, profundiza, da intensidad, da fundo, da fundo, nunca mejor dicho, da base, da sustento y vende, vende. No se queda en un perfumito que dice así huele a rosas, oye, ya no me huele a nada, no. Y la vainilla es, sinceramente, lo que más me perdura, lo que más me enamora, lo que más me conquista y lo que más me permanece en piel. A mí, en mi piel, es lo que más me gusta. ¿Qué os puedo decir? Que os suscribáis a mi canal si queréis oír verdades. Yo nunca os diré, mira, este perfume que cuesta 10 euros y que huele igual que este que cuesta 1000. Ahora, cuando es un perfume de 50 euros en un tarrito minúsculo como es este, no me gusta tener la sensación de que no estoy comprando una novedad cuando me lo venden como nuevo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención. Suscribíos si queréis oír verdades. Compartid si queréis que el canal siga adelante, nunca mejor dicho el nombre. Y manita arriba si os ha gustado mi verdad. Si no coincide con la tuya, por favor, comenta. Porque estoy ansiosa de leer comentarios de personas que me digan, chica, pues a mí me ha parecido delicioso, me encanta y me he comprado tres. Muchas gracias y hasta otro día. Chao. 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 Gracias.